En términos de largo plazo, el euro dólar sigue siendo bajista, aun cuando este año acumula una revalorización o apreciación del 12% frente al dólar. Las caídas de las últimas semanas se producen desde una zona de resistencia muy clara, los mínimos de 2012. Cuando estos mínimos se perforaron, se aceleraron las caídas. Pues bien, ahora el último de los rebotes se ha parado justo ahí, en el rango de los 1,2040-1,2090. Este es el motivo por el que venimos comentando semanas atrás, que dentro de la tendencia alcista desde principios de año no descartamos que el cruce busque ahora niveles de soporte cercanos a los 1,1450-1,15, antes importante resistencia. Lo que parece claro es que por encima de los máximos anuales o los 1,2093, el precio presentará camino despejado hasta la parte superior del canal bajista de largo plazo, ahora los 1,2750.